ah me vea todo el rato la trampa para rayarle el mini mapa se le va a petar al estar apetando en los fps del esto jajaja esto sube ver aquí puta en aquí perro pero aquí en salte que salte no me voy a solta pero igual no sabes jugar este mapa yo que quieres hacer las seamos a lámparas hoy se mueran las lámparas brim could you could you please smoke here hey me toques la no hay o lamps que haces mirame mirame deja de mirarme deja de mirarme deja de mirarme no me toques la polla tio lo que acabo de ver jajaja callate no iban a entrar no iban a entrar uuuh almost dies tryman bebe beyn bebe 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 blonk bebe eh eh o no le entra nadie al de la tarde tio que van a desbussies no le entra nadie al de la tarde tio porque van a desbussies Pero me cago en mi puta madre Lucas, cabrón Lucas, pedazo de basura Me toques la polla En baños, ¿eh? En baños otro ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Pero estás borrachísimo ¿Qué coño te pasa? Ese personaje es una vergüenza, tío Ese personaje es una vergüenza, hermano Qué vergüenza de personaje Luego se quejan de la hierba Si hasta el puto Lucas mata con eso Tula, tula, tula Madurona el mio Tírate, tírate el doble C4 Este mongolo lleva a la puta dragón ¿Por qué ha cogido este ángulo? Pero yo creo que esta safe ¿Cómo? ¿Se lo hace? Pero que bajones de FPS es, bro Madre mía, tío No me dejan ni uno El Blinkton 06 este, tío, ganando de chill No veo nada, tío No veo una mierda, tío La puta flash esa le da tiempo a hacerse una puta paja y pegarme la bala, tío Es acojonante, tío Yoru, you are stupid Stupid Madre mía, si has dado tú Revive me, race Stupid Nookie, eh Estás borrachísimo Madre mía A Youtube, eh Estoy saliendo en una partida de Youtube del Lucas Estoy saliendo en una partida de Youtube del Lucas, eh Impresionante Mongolo también está divertido No me lo puedo creer Estoy saliendo en una puta partida de Youtube de Lucas Rojo, tío No me lo puedo, no me lo puedo llegar a creer, tío Yo estoy aquí en la partida Highlight de Lucas Rojo, tío Se os va a tepear un pibe que se os va a la olla Tío, que dura esta mierda, tío Podéis quitarme esta basura de aquí Pica el ojo, eh, me sudo la mano Piquéame, 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 piquéame No me hagas Thiago ojo, maca y piquéame 30 de Epis Cerca, cerca Sinski Sinski Hay Gil ko! Therapy Este juego es una mierda Este juego es una vergüenza Creo que está limpio Hay knife lamps Hay knife Fifty once Un enemigo Llega el EP Me dejó la B No se lo hace el Bargoluni Se lo hace, se lo hace No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ustedes están mal ¿Qué quieres hacer, perra? Sí, sí, sí No me lo puedo creer 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 Cabrón, a matar aquí a mí, hombre Long, long Veni, veni, long Se cae de aquí tu puta madre, hermano Que te follen On top, on top Esta es la partida menos seria que he jugado en mi vida Esta es la partida más ridícula que he jugado en mi vida ¿Qué arma quieres? Tú coge lo que tú quieras Yo voy a hacer una movida, ¿vale? Tú sígueme No va a salir bien esto, eh Como Bunny, eh Jajaja Vaya, muchas, la verdad, eh Vaya mochitas, chaval Vaya mochitas, tío Menuda sostilla que estoy pegando Voy, voy, voy Venga, va, dale, dale Confío en ti Confío en ti, Lucas Dale, te sigo, te sigo, bro Dime, dime qué hacer Me están gustando tus calls Me está gustando esto, eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Yo, pum ¿Y tú? Yo, pam Eso es Corre, guachín A ver, que no nos han oído Lo rajo, eh Lo rajo, lo rajo Espérate, espérate ¡No, hijo de puta! ¡Pero eres una puta perra, tío! ¡Qué pedazo de basura, tío! Tío, es una puta vergüenza, tío Pero eres una puta vergüenza, tío ¡Pero qué puta mierda eres, tío! Venga, va Dale, dale Este tío se inventa Este, este, este tío Se pone a dronear aquí de chill Se ha tp a uno ¡Ah! ¡Lucas, nótalo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo Es broma No me lo creo ¿Qué es B-Side, man? Sí, 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 sí Pero el que yo estaba aquí Let me go first I go updraft, you kill Wait, wait I go updraft, you kill Wait Lo de let me go first No lo pilla el cabrón este, eh Tío, si tengo AWP Los mato, tío ¡Soma Sier! ¡Soma Sier! ¡Soma Sier! ¡Soma Sier! ¡Joder! ¡Qué malo, tío! ¿Pero qué es esto? El right click es para los que no saben usar yet, tío ¡Ay, joder! ¡Ay, cargolos putos! Se pierde, eh Eh, hemos perdido Yo creo que está en la mierda Es que tenemos un Brim... ¡Jajaja! ¡Tres dieciséis! Este cabrón se ha pasado el número pi por el forro en los cojones, eh De tres catorce ni tres quince ¡Ay! Tres dieciséis va la puta perra esta, tío Brimstone, Brimstone, Brimstone Brimstone, man, we need you to wake up Si con tres kills del Brimstone llevamos once rondas Eso quiere decir que cada kill Nos da Tres Coma Seis Periodos Cada kill del Brimstone nos da tres coma seis periodos de rondas Entonces con una kill más ganamos la partida Por estadística It's gonna be B It's gonna be B Entran para B, eh Seguro Larga, larga Eres un... Eres un sinvergüenza Así se entra, hombre No llego Sí llego He fallado el tiro por Mongolo, no me lo puedo creer Se lo voy Estoy en defensa Bueno Spiked down A Le dispara al Brim He matado ¿Qué? ¿Tú short? ¿Cuál es site A? ¿Cuál es site A en el smoke? ¿En el smoke site A? En el lumo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no One more, one more in the smoke One more in the smoke One more One more in the smoke One enemy ¡No, es mi kill! Tiene un cesis, es buen impacto Te lo he dicho Ha ganado una kill más y hemos ganado el game Lo va a hacer, lo va a hacer Va a hacer el truco, el truco de Yoru Lo va a hacer Lo ha hecho, lo ha hecho Yo me lo puedo creer What the fuck Lo ha hecho Yoru, tiktok Yoru Tiktok Yoru Yusak Brim Qué lástima, tío Ha dicho Me habéis roto la maldición Tal Tiktok 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 Tiktok